Un accidente de tránsito se produjo en la madrugada de este martes en el Boulevard del Ejército, específicamente en el carril que conduce de San Salvador a Soyapango. Según la Policía Nacional Civil, el vehículo, un sedán marca Hyundai color gris, se dirigía a excesiva velocidad y al tratar de evitar una posa de agua en la calle, se estrelló contra la pared del Citrans, ubicada a la altura del Hospital de la Matepec, resultando una persona fallecida y el conductor gravemente herido. La víctima fue identificada como José Osvaldo Carrillo, de 42 años de edad. Este acompañaba al conductor del automotor identificado como Emerson Adalberto Gómez, quien fue trasladado de emergencia al Hospital del Seguro Social de la Matepec. Con imágenes y reportes de José Cardona,